A mi me gusta pensar en ti, en esa sonrisa que me besan Mi ilusión que le canta al corazón Un mundo en la garganta que no tiene venusión No sé por qué, de mí a mi me gusta Pero loca de a mi me gusta Mi hermosa sorpresa, bella aparición Con todo el riesgo llegaste a mi corazón Y constante en tu aire Todo el tiempo pendiente de mí Siempre me amaba en el viaje Y con un abrazo llegaste de tu ser Quiero cantarte una canción En la que te vuelva O en la lloración De cada palabra A ti crejo Y que una tiende te hace en tu espacio Quiero cantarte una canción En la que te vuelva O en mayor razón Porque cada palabra A partir de por ti Y que una tiende te hace en tu espacio Eres mi súper chica linda y fuerte Sí, 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 sí Con tu propio estilo así te quiero para mí Eres mi súper chica linda y fuerte Sí, 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 sí Y con tu propio estilo así te quiero para mí Lo que te proponí en dolor a conseguir Todo el corazón Y la tiende te quiero para mí Y la tiende te quiero para conseguir Y la tiende te quiero para recibir Y la tiende te quiero para recibir Gracias por ver el video.